¡Viste, ragazzo! ¡Mira, aquí! ¡Lo venimos impandando en este momento! ¡Cosso se lo pió! ¡Gracias por el sassu! ¡Porca, broia! ¡Cuándo no es el malo! ¡Gracias por ver el sassu! 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 Un regalo vici su promo card, ragas, eh? State qui, casino, non vi sentiamo! Un regalo, un regalo, un regalo. 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 Un regalo, un regalo.